Novena a la Inmaculada Concepción de María Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, ¿en quién creo? ¿en quién espero? A quien amo y estimo más que todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Por ser vos quien sois, bondad infinita, y ayudado de vuestra gracia, propongo firmemente nunca más pecar. Confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración Inicial Virgen santa e Inmaculada, tú que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra vida, nos acogemos a ti con toda confianza y amor. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Eres toda belleza, María. En ti se hizo carne la palabra de Dios. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres. Que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos. Que la soledad de los ancianos y de la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes. Que amemos y respetemos siempre la vida humana. Eres toda belleza, María. En ti vemos la alegría completa de la vida, dichosa con Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestra vida. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración. Atiende a nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve. A nosotros, a nuestra familia y al mundo entero. Amén. Papa Francisco Consagración a María Inmaculada Oh corazón inmaculado de mi Madre María. A vos, mi amada Madre, os consagro mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Os consagro mi familia, mis bienes materiales y espirituales y todo cuanto Dios ha puesto a nuestro cuidado. Madre mía, toma posesión de nosotros y nuestras familias. Que tu Inmaculado Corazón nos cubra y proteja de todo mal. Que tu Inmaculado Corazón proteja nuestros hogares de todo desastre y calamidad. Y en estos tiempos de purificación, guíanos por el camino del bien, para que junto contigo podamos alcanzar la gracia y la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Inmaculada Concepción le habla al hombre de hoy a través de su vida llena de virtudes. Y lo invita a una existencia coherente entre el creer y el vivir, por el testimonio de su corazón humilde y su fe confiada en el Señor. En María, descubramos grandes virtudes. Pureza y humildad de corazón, que la hace agradable a Dios y a los hombres. Fe inquebrantable, que le permite superar todas las pruebas de la vida. Docilidad y obediencia, como sencilla sierva abierta a la voluntad de Dios. Disponibilidad y servicio incondicional al prójimo y a su propio Hijo. Oración para alcanzar la gracia de amar más a Dios Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor Nuestro Así como diste a María la gracia de una ardiente caridad y amor a Dios sobre todas las cosas, Te rogamos humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada. Nos concedas un amor sincero por ti, nuestro verdadero bien, nuestro bienhechor, nuestro Padre, y que prefiramos perder todas las cosas antes que ofenderte con el pecado. Amén. Cosos Santa Iglesia Universal, repetid con alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Árboles de la montaña, que alzáis las copas al cielo, nieves, escarchas y hielo, y bramador vendaval. Bendecid a vuestra reina y repetid a porfía. Sois concebida María, sin pecado original. Lindas flores de los valles y flores de los jardines, violetas, rosas, jazmines, de blancura sin igual. Exhalad blandos aromas y repetid cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Estrellas del firmamento, blanca luna, sol ardiente, agua clara del torrente, tan limpia como el cristal. Bendecid a Dios del cielo y repetid a porfía. Sois concebida María, sin pecado original. Apacible primavera, crudo invierno, ardiente estío, fuego, granizo y rocío, y asolador temporal. Ensalzad a nuestra madre y decid con alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Pobres, ancianos, enfermos, y jóvenes valerosos. Niños que dormís gozosos sobre el seno maternal. Alzad los ojos al cielo y repetid cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Pueblos todos de la tierra, señores de las naciones, valerosos campeones de este valle terrenal. Doblad con amor la frente y repetid a porfía. Sois concebida María, sin pecado original. Sacerdotes del Eterno, pontífices, confesores, y santos habitadores de la ciudad eternal. Repetid mil y mil veces, llenos de santa alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Espíritus soberanos, que cercáis nuestros altares. Ofreced nuestros cantares al Rey del cielo inmortal. Y ensalzad a vuestra reina, repitiendo cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Oración de súplica a María Oh María, siempre bendita Virgen, Madre de Dios, Reina de los ángeles y de los santos. Te saludo con la más profunda veneración y devoción filial, mientras contemplo tu santa, inmaculada concepción. Te agradezco tu protección materna y las muchas bendiciones que he recibido a través de tu maravillosa misericordia y la más poderosa intercesión. En todas mis necesidades, he recurrido a ti con la completa confianza de un hijo muy amado. Oh Madre de la misericordia, Te suplico que escuches mi oración y que obtengas para mí de tu divino Hijo el favor que tan sinceramente te encomiendo en esta novena. Hacemos un momento de silencio para pedir la gracia. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.